bueno mi gente bienvenidos a tu canal tu canal a cosmitecnología estamos por acá un nuevo vídeo les traigo esta tarjeta gráfica es de la marca zafar red y en r7 350 y en cuanto a su relación precio es bastante buena es de 2 gigabytes 128 by gdr 5 y el reloj de núcleo es 925 mega y tiene 512 de procesadores de flujo y es tipo de conexión pci express 3.0 esta tarjeta de vídeo vamos a verla por acá rápidamente físicamente y no necesita conexión adicional de fuente de poder que con una fuente tradicional de 500 vatios de 400 vatios es suficiente y es capaz de mover juegos como el famoso fortnite y fifa 18 entre otros pero vamos a conectarla a la pc para ver cómo funciona y cómo rinde esta tarjeta bueno vamos por ello bueno ya estamos por acá fíjense la tarjeta de vídeo tiene dga salida hdmi para televisores y conector digital dvi y la vamos a conectar por acá por este equipo fíjense y acá está la fuente que es corriente en común este es un equipo original que lo gastamos acá le voy a mostrar en pantalla las características exactas de este equipo pero quiero conectarla a la tarjeta de vídeo para que vean cómo rinde cómo funciona bueno vamos por ello ya conectamos la tarjeta de vídeo y ya la colocamos en el equipo ahora vamos a la pantalla para ver cómo funciona qué es al ya ¡Vamos! 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 ¡Vamos!